Hola, hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Vamos a hacer un corte de una clienta que ya ella es clienta de nosotros y ahorita está haciendo un trabajo en la playa, entonces se ha dejado crecer el cabello y ahora quiere igual algo nuevamente corto porque la cuarentena ha hecho que no se lo pueda cortar en bastante tiempo. Entonces vamos a hacer el proceso del corte para que ustedes vean un poquito y le vamos a meter un poquito máquina desde el principio porque ya me dijo que realmente lo quiere corto, entonces vamos a trabajarlo para que ustedes lo vean. Así anda el cabello, bastante largo y lo vamos a rapar desde el comienzo. No, 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 no. No, 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 no. Dan, yo creo que ya le voy a hacer una declaración. Sí. Porque todo lo que ella quiere. ¿Ya lo hizo una copia? Sí, 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 yo voy a decir que le voy a recomendar, le voy a hacer una declaración también. Yo creo que el proceso se me está dejando bien corto y todo eso me gusta. Sí, porque todos estamos en mío. Ok, genial. ¿Para qué? Te he dicho que avisa. Sí, 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 sí. No, 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 no. Perdido. Bueno, yo voy a tomar ese día. ¿Todo? Sí, sí, sí. Bueno, ahora que le diré, se va a ser feliz. Se va a ser feliz, se va a ser feliz. 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 la sentí corta 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 Gracias. 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 muy bien aca bueno le tiré 6 le tiré 1 aqui le estoy quitando con 20 y nada mas no estoy trabajando de disminución no estoy tirando 4 o 3 igual que quiera es la 1.5 de esta maquina es la blanca no es la 1.5 la 1 en su posicion en alta asi obviamente que la pasi así como levantadita para tampoco marcar nuestro digamos para que no me quede muy profundo el corte yo ahora parco bien por lo bonito verdad? si usted no puede opinar? todavia no no hasta que tenga las letras le cuento ahi estas ciega de aqui si bueno pues yo creo que le va a gustar tranquilo yo no me enojo cualquier cosa del fuego no me gusta de rato bueno ya mas corto lo que esta exactamente yo veo la cantidad de pelo y es como que increible no puedo creer si pero que te va a contar si pero para eso antes me he peinado por un lado y con la otra y con la otra pero lo quieres dejar así largo? o quieres bajarlo un poco? solo un poco para podernos lo peinar inscrito rato 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 ¡Gracias! 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 Sí, claro Yo le pedí que llegara a antes de las 12 para que la Valeriana se ciegue Para que nos vayamos a almorzar y que él... la Valeriana se va Aperja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿¡Gracias! ¡Gracias! 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 Para que sepan ahí le vamos a trabajar color también. Se va a poner un tono cobrizo. Entonces ahora al ratito les vamos a poner el video del después, cuando ya se lo haya decolorado y se haya puesto el color. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Les agradecemos mucho. ¡Gracias!